Un año más, el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, considerado el mejor parque navideño de Europa, vuelve a abrir sus puertas. Desde el 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, este destino turístico que atrae a un millón de visitantes cada año, ofrece una amplia variedad de entretenimiento navideño. Los visitantes se sumergen en la magia de la Navidad desde su entrada, gracias a la espectacular ambientación creada por la iluminación y decoración que adorna el parque. El montaje único de la Puerta Mágica, el Festival Linternas Asiáticas, la Montaña Helada, el Show de los Guachis o una nueva edición de Ice Festival, son algunas de las muchas opciones de ocio. Torrejón de Ardoz ostenta el título de Capital Europea de la Navidad y sus festividades navideñas han sido declaradas fiestas de interés turístico.